Buenos días amigos y amigas televidentes, gracias por sintonizarnos hoy sábado aquí en su programa Hablemos Un Rato. Les saluda Andrea Carballo, buenos días Caterina. Buenos días Andrea, buenos días amigos y amigas televidentes, gracias por estar en otra edición más donde hablaremos un rato de la práctica de los hábitos de higiene. Así es Caterina, es por eso que el día de hoy muy atento a los padres de familias porque les diremos de qué manera pueden crear hábitos de higiene en sus hijos e hijas desde la infancia. Y también unos chavales nos van a contar cuáles son los hábitos de higiene que ellos practican ahora en esta etapa de la adolescencia. Además una especialista nos dirá cuáles son las consecuencias en la salud, la falta de la práctica de hábitos de higiene personal. Pero para iniciar el programa del día de hoy veamos el siguiente reportaje que mi compañera Andrea Carballo nos preparó sobre la importancia de la higiene bucal en los niños y niñas. Adelante. La higiene bucodental es uno de los hábitos que a diario y con más frecuencia requiere de ponerse en práctica. Sin embargo en algunos niños y niñas se les dificulta adaptarse a él. El ortodoncista Mario Sequeira nos dice a qué se debe. Es un hábito que a las personas les cuesta adaptarse porque lo deben aprender prácticamente desde que nacen. Los padres deben de limpiarle la boquita aunque no tenga dientes a los niños o niñas con una gasa húmeda y debe de ser prácticamente desde el nacimiento. El niño debe de asistir al odontólogo a partir de los 5 u 8 meses de edad que es cuando salen los primeros dientes. Y a partir de ahí debe de haber una consecuencia en el cuido dental de cada 6 meses por lo menos. No solamente para ver si tiene algún problema sino también para prevenir los problemas futuros en los pacientes pequeños. Yesenia Corea, madre de Emiliano, ha enseñado a su hijo el aseo bucodental a temprana edad como lo indica el doctor Sequeira. Bueno, desde que él era pequeño y le empezaron a salir los primeros dientecitos, la pediatra me recomendó primero lavarle los dientes con un cepillito que venden especial. Entonces le lavabas en los dientecitos pero sin pasta, sin nada. Ya cuando él se le iba formando ya los dientecitos, le iban saliendo la mayoría de los dientes, las muelitas. Entonces ya compré una pasta donde no trae flúor pero se le pueden lavar bien, bien los dientes. Entonces las empecé a... ella me explicó la manera en cómo se los iba a ir lavando. Ya a esta edad que él ya tiene, que me dijo cuatro años, entonces ya sí ya uso pasta de dientes que ya tiene flúor pero poca cantidad. Yesenia nos cuenta de la forma que ella encontró para fomentar este importante hábito en su hijo Emiliano y la comparte con otros padres de familia. Le enseñé a él que todos los días era importante, o sea es un deber como padre enseñarle e inculcarle a lavarse los dientes desde pequeño. O sea es un hábito para que tenga una buena salud bucodental. Entonces él cuando va al colegio en la mañana desde que se levanta se lava sus dientecitos por lo menos un minuto. Entonces ya le enseñó la forma que es de abajo para arriba, de arriba para abajo. Hay niños que a veces no les gusta lavarse los dientes porque a los primeros días como que no les gustaba. Entonces él miraba que cuando yo me lavaba los dientes, entonces yo me enjuagaba y yo se lo hacía divertido, mira que bonito. Entonces él ya le fue creando curiosidad. Entonces él ya empezó a lavarse los dientes y me dice mami me quiero lavar los dientes con vos. Toqué, le voy a lavarme los dientes pero yo siempre se los lavaba a él. Ya hasta ahorita que él ya está madurando, ya está más grande, entonces vengo yo y ya lo estoy dejando que él agarre el cepillo. Él ya echa la pastita, entonces él ya se está lavando. Lógicamente pues está pequeño, no se los puede lavar solos totalmente. Entonces yo dejo que él se los lave y yo siempre lo estoy supervisando. También he enseñado videos en YouTube, pues para los papás que tienen problemas pueden también ver videos que hay canciones donde se pueden aprender y los niños lo hacen más creativo. Entonces le estimulan al niño el deber de lavarse los dientes porque en un futuro pues es muy importante para evitar las caries. El doctor Sequeira nos habla de la importancia de la frecuencia de la visita al dentista y las consecuencias de no cuidar los llamados dientes de leche durante la niñez. Los padres deben de inculcar a los hijos la visita al dentista o al odontó, por lo menos cada semestre. Las piezas dentales de leche se llaman deciduas y siempre son subvaloradas por los padres. Y es en general, ¿verdad? La mayoría de las personas piensan de que al ser un diente que lo va a botar en un futuro no hay que invertir en él. Y eso es una creencia que es totalmente errada. Los dientes de leche duelen tanto como los dientes permanentes, pero también tienen funciones. Si a un diente de leche le da una caries y la caries llega profunda al nervio, puede crear un absceso en la encía. Y este absceso puede crear infecciones en la garganta. Pueden haber trastornos digestivos y esto es que pueden conllevar a unos problemas gastrointestinales. Entonces, como puedes ver, los dientes tienen una importancia enorme, no solamente para masticar, sino en el funcionamiento general de nuestro cuerpo. Yesenia nos cuenta sobre la actitud de Emiliano frente a la práctica de este hábito de higiene bucodental que ella le ha fomentado todos estos años. Y de cómo ahora el mismo Emiliano ya se está siendo responsable de cumplir con esta norma de aseo personal. Ah, güey, le he encantado de lavarse los dientecitos. Él, por ejemplo, desde que se levanta, él ya sabe que después de desayunar, a veces yo lo hago como por molestar, que le digo, ya, vámonos para el colegio. Entonces él me dice, no, mami, momento, me faltan mis dientecitos, lavarme los dientes. Ah, le digo, es cierto. Entonces vamos corriendo, le digo, ya agarra su cepillito, ya se empieza a lavar sus dientecitos. Entonces yo le doy ya, chócale con la mano, enseñame, entonces él ya me enseña los dientes. Padres de familia, recuerden que el ejemplo es la mayor herramienta para educar. Por lo tanto, no pueden esperar que sus hijos tengan hábitos de higiene que ustedes no practican. Es momento de hacer una pausa comercial. Siga con nosotras porque al regresar seguiremos hablando un rato de los hábitos de higiene personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!